Gracias compañeros, muy buenas tardes. Así es, dos asesinatos que reviven nuevamente la violencia aquí en el sector de los cuadros de Guadalupe. Y es que se dieron en horas diferentes, pero tenían la misma razón. Según la policía, ambos homicidios se dieron por un conflicto de drogas entre los dos hombres más temidos de esta zona. La venganza volvió a sembrar el terror en el sector de los cuadros. La noche de este miércoles, dos asesinatos encendieron la violencia en este lugar. De al menos 14 disparos, asesinaron a un hombre de apellido Briones en el sector del Matadero. En un carro particular lo trasladaron hasta el hospital Calderón Guardia, donde falleció. En ese momento la situación se complicó. La patrulla no ubica nada, simplemente se le da razón de que el muchacho fue subido en un carro particular y llevado al hospital. En el segundo, pues entra otro incidente sobre disparos y la patrulla cuando va entrando hacia el sector del Matadero, ubica a un sujeto, el mismo desplomado a la par de su carro, con un impacto de bala visible a nivel de la cabeza. Luego de que los familiares de Briones se enteraron de su muerte, uno de sus hermanos le habría montado una trampa para asesinar al otro sospechoso. Fue identificado con el apellido Díaz y con el alias de Gorilón. Le dispararon al parecer con un arma calibre 38. Trascendió que Briones fue testigo de un juicio contra un delincuente de la zona de Purral, por lo que la policía no descarta la versión de que el ataque se dio por esa circunstancia. Además, ambos fallecidos contaban con un amplio expediente delictivo, principalmente por venta de drogas. Bien, y nada más cabe mencionar que de momento la policía no logra ubicar al hermano de una de las víctimas y quien luego se convirtió en el principal sospechoso de la muerte del otro de los hombres. Desde el sector de los cuadros, Dego y Cuechea les informó Gustavo Díaz. Noticias Repretel. Gracias.